tenemos una buena nueva para darte una buena nueva la muerte ha sido vencida por nuestro señor la muerte ha sido vencida y esta vida también es para vos es para vos vive el señor nosotros vive el señor en cada uno vive el señor vamos a presentar todas las oraciones las intenciones que tenemos en el corazón sobre el altar tenemos varias intenciones que nos llegan por la radio pan y trabajo 107.1 por el teléfono de acá por las redes sociales también en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el dios de la vida que ha resucitado a jesús rompiendo las ataduras de la muerte y esté con todos ustedes y con tu espíritu delante de dios con humildad pedimos perdón por todas nuestras faltas por todas nuestras miserias por todos nuestros pecados tú que has destruido el perdón y la muerte con tu resurrección señor ten piedad señor ten piedad tú que ha renovado la creación entera con tu resurrección cristo ten piedad cristo ten piedad tú que da los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección señor ten piedad señor ten piedad dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdón en nuestros pecados nos lleve a la vida eterna amén gloria a dios en el cielo y en la tierra gloria a dios en la tierra pasa los hombres gloria a los hombres gloria a vos padre nuestro poder y amor que hiciste de la nada la creación y por salvar el mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu hijo amado gloria a dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres Gloria a vos Jesucristo Dios hecho hombre Que llevaste en tu carne Nuestros dolores Que venciste a la muerte Crucificado Y reina al Padre Resucitado Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Gloria a vos Santo Espíritu Viento y fuego Que hiciste de los pueblos Un solo pueblo Que animaste a la iglesia Con tu aliento Para que anuncie al mundo El Evangelio Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres El Señor hizo seguir a su pueblo Con alegría Y a sus elegidos Entre cantos de triunfo Aleluya Oremos Dios nuestro Dios nuestro que haces crecer El número De quienes creen en ti Con la abundancia De tu gracia Mira con bondad A tus elegidos Y reviste De feliz inmortalidad A los que han renacido Por su Cristo Nuestro Señor Amén Lectura de los hechos De los apóstoles Los miembros del Sanedrín Estaban asombrados Con que Pedro y Juan Hablaban A pesar de ser personas Poco instruidas Y sin cultura Reconocieron Que eran los que habían Acompañado a Jesús Pero no podían Replicarles nada Porque el hombre Que había sido sanado Está al lado de ellos Entonces Les ordenaron salir Del Sanedrín Y comenzaron A deliberar Diciendo Que haremos Con estos hombres Porque no podemos Negar que han realizado Un signo bien patente Que es notorio Para todos los habitantes De Jerusalén A fin de evitar Que la cosa Se divulgue más Entre el pueblo Debemos amenazarlos Para que de ahora En adelante No hablen De ese nombre Los llamaron Y les prohibieron Terminantemente Que dijeran Una sola palabra O enseñaran En el nombre De Jesús Pedro y Juan Les respondieron Juzguen si está bien A los ojos del Señor Que les obedezcamos A ustedes Antes que a Dios Nosotros No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Después de amenazarlos Nuevamente Los dejaron en libertad Ya que no sabían Cómo castigarlos Por temor al pueblo Al ver lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Demos gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor Demos gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno Porque es eterno Su amor El Señor Es mi fuerza Y mi protección Él fue mi salvación Un grito de alegría Y de victoria Resuenan las carpas De los justos Demos gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterno Porque es eterno Porque es eterno Su amor Hay gozo en el cielo Los ángeles cantan Hay gozo en el cielo Los ángeles cantan Jesús está vivo Jesús está vivo Aleluya 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 Jesús está vivo Aleluya El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús que había resucitado a la mañana del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena Aquella a quien había echado siete demonios Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado Y estaban afligidos y lloraban Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo Y que lo habían visto No le creyeron Después se mostró con otro aspecto A dos de los discípulos que iban caminando hacia un poblado Y ellos fueron a anunciarlo a los demás Pero tampoco les creyeron Enseguida se apareció a los once Mientras estaban comiendo Y le reprochó su incredulidad Y su obstinación Porque no habían creído A quienes los habían visto resucitado Entonces Jesús les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia A toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Terminamos hoy con la novena de Pascua Y vemos como el Evangelio Podríamos decir que hace un resumen De todo lo que hemos leído A lo largo de esta octava Y vemos Que las diferentes apariciones Que Jesús hace Primero a María Después a María, perdón Magdalena Después a los discípulos Cuando van caminando Totalmente tristes Abatidos Porque no habían Habían creído en una persona Que parece que los había defraudado Pero cuando se acuerdan Cuando Jesús después Parte del pan Dice ¿Acaso nuestro corazón no ardía Cuando nos explicaba las escrituras? Y los discípulos vuelven A contar a sus compañeros Y estos compañeros Dicen Textualmente el Evangelio No creen Y lo mismo le pasó A María Magdalena Hasta el momento En que dice recién el Evangelio Enseguida Se apareció a los once Y los retó Podríamos decir ¿No? Los retan por la incredibilidad Por no creer Las diferentes Apariciones de Jesús A sus amigos ¿No? Y les dice Bueno Pero fíjense Como termina el Evangelio Entonces dijo Vayan por todo el mundo Anuncien La buena Noticia De Dios Y acá podríamos Volver a la primera lectura Del libro De los hechos de los apóstoles ¿Se acuerdan que el libro De los hechos de los apóstoles Es el nacimiento De la iglesia Y como Pedro Acá en este Evangelio Pedro y Juan Hablaban Sin ningún reparo Sobre este Jesús Resucitado No tenían miedo En lo absoluto ¿Por qué? Porque fíjense cuando Les dicen Bueno Hay que castigarlos Hay que Prohibir determinantemente Lo que están diciendo Porque Están enseñando Cosas de este tal Jesús Que lo crucificaron Y que dicen Que aparecen ¿Qué es lo que dice? Pedro y Juan Respondieron Nosotros No podemos callar Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Qué linda frase No podemos callar Esto que el Señor Nos regaló un día En nuestro autismo Y que después Nos lo fue regalando A lo largo De nuestros padres De nuestros sacerdotes De nuestras hermanas A lo largo de la vida Cómo Jesús De alguna manera Se fue apareciendo En mi vida Me fue moderando En el corazón Me fue Cautivando Me fui enamorando De este Jesús Y no puedo callar Lo que he visto Y lo que hemos Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Es por eso Que lo queremos Transmitir Y gritarlo A los cuatro vientos Como dice El Apocalipsis No ser cristianos tibios Frío o caliente Porque tibio Te vomitará mi boca Ese cristiano Que tiene que embarrarse Este cristiano Que tiene que caminar Este cristiano Como Pedro y Juan Después de Pentecostés Que no tenían miedo A absolutamente nada Y así le fue Todos los discípulos Menos Juan Murieron mártires Por amor a Cristo Y el martirio Queridos hermanos Hoy lo podemos ver De otra manera El martirio de hoy No es solamente El morir decapitado O morir en la cruz Sino que por ahí El martirio de hoy Lo podemos ver Ante la indiferencia El martirio Lo podemos ver Ante tantas cosas Que están pasando A nuestro alrededor Y parece que Que nos quieren apartar Del amor de Cristo Pero no No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Hoy por ahí decimos La iglesia está paralizada Ante esta pandemia Pero no La iglesia hoy Es cuando más Está saliendo Cuando más Está comprometida Cuando está Al menos en el santuario Nosotros todos los días Estamos a ver A 500 personas De lunes a viernes Hoy sábado Y mañana domingo Al mediodía De lunes a viernes A la noche Porque no podemos callar Lo que hemos visto Y oído Lo que Las enseñanzas Que Jesús Nos ha dado Tuve hambre Y me hiciste de comer Tuve sed Y me hiciste de beber Estuve preto ¿Cuándo Señor Te vimos? Bueno Cuando lo hiciste Con el más pequeño De mis hermanos Hoy el compromiso Que nos da El Señor En este último día De Pascua Es esto Vayan por todo el mundo Y anuncien La buena noticia A toda la creación Esta buena noticia Como decía anteriormente Que Dios nos ha regalado Y que Dios Se ha presentado En diferentes En manera En mi vida Y que yo Con este corazón Enamorado Con este corazón Lleno de Dios Lo quiero transmitir A mis hermanos Que así sea Que así sea Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Padre del cielo Es tu amor Que hoy nos invita A compartir A compartir Esta mesa Este pan Y por el vino Y por el vino Que acercamos Al altar También traemos El trabajo De los hombres Que con la harina Hicieron este pan Que con la uva Hicieron este vino Que en cuerpo y sangre De Jesús Transformarás Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Bendito sea Señor Por este pan Y por el vino Que acercamos Al altar Recemos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Vivo Y de toda Su santa iglesia Por estos misterios De Pascua Concédenos Ser constantes En la acción De gracias Para que la Continua eficacia De tu obra Redentora Sea fuente De inagotable Alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Levanta Lo tenemos levantado Así al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta fusión Del gozo Pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan En himno a tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Oh sana En las alturas Bendito Es el que viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se abiertan En el cuerpo Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó Es Dando gracias Te bendijo Y lo pasó Y lo pasó Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Jesucristo Jesucristo el justo Ha resucitado Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Hiciste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Mamantura San Cayetano Y todos los pastores Por cuya intervención Confiamos Vamos a obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confiamos En la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro Bispo Mario Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día glorioso De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Según la carne Reúnen torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Recemos muy especialmente Por aquellos que Nadie rezan Y pidamos por todas las víctimas Del coronavirus Y también recemos Por nuestros familiares Difuntos y amigos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiéndonos Hijos muy amados De nuestro Padre Dios Recemos con toda confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó a rezar Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este ahora y siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felice Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La tuya bastará Para sanarme Hacemos la oración De comunión espiritual Creo Jesús Mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Como sobre todas las cosas Deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Vení al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén El Señor Es mi fortaleza Y en el me alegraré Solo sus ojos miraré En el confío En el confío No he de temer En el confío No he de temer El Señor Es mi fortaleza Y en el me alegraré Solo sus ojos miraré En el confío No he de temer En el confío No he de temer Que fueron bautizados en Cristo Han sido revestidos de Cristo Aleluya Oremos Padre Mira con bondad A tu pueblo Y ya que lo ha renovado Con los sacramentos De la vida eterna Conceden alcanzar La gloria De la resurrección En el confío En el confío Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Permanezca Para siempre En sus vidas Y en su corazón Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Suenen campanas Suenen tambores Suenen guitarras Y osanas a Dios Renace el día Surge la luz Cantemos hermanos Un himno a Jesús Porque Cristo Resucitó Porque Cristo Resucitó Porque Cristo Resucitó El hombre nuevo Surge en el mundo Hay en las cosas Un cambio profundo Paz de Cristo Resurrección Pasó del hombre A la vida de Dios Porque Cristo Resucitó